No estamos viviendo un momento fácil. Precisamente por eso hay muchas veces que nos cuestionamos si es el momento para hablar de felicidad. Sin embargo, precisamente por el momento que estamos viviendo, es más importante que nunca darle importancia y entender mejor aquello que, como decía Aristóteles, es el objetivo prioritario del ser humano. De eso y de mucho más vamos a hablar en el Women Evolution Experience. Allí nos vemos. Soy José Villalba, Área Manager en la multinacional alemana. Comentaros que tuve la gran suerte de poder asistir a un Kate Evans del año pasado. Y la verdad es que me ayudó mucho a coger confianza y a dar visibilidad de equipos. También me ayudó mucho a nivel personal y profesional, a nivel crecimiento. Y nada, os invito a que en los próximos eventos os apuntéis. Muchos proyectos te enseñarán cuál es el camino al éxito profesional, pero Taiken va más allá. Su valor reside en convertir ideas en acciones en un proyecto de futuro sólido. Recomiendo Taiken porque es un puente de evolución necesaria, con herramientas necesarias, hacia el crecimiento personal y profesional. Taiken está creado para que sea un lugar para seguir creciendo personalmente, profesionalmente y podamos verlo todo en conjunto. Os espero el día 4 de marzo. Muchas gracias. Iremos directos a tu corazón para que lideres tu potencial profesional y personal. Rompe tus esquemas. Entra en nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!